Tras varios rumores sobre su vida sentimental, hace dos días Maite Perroni se colocó en el ojo del huracán al confirmar que sí sostiene una relación amorosa con el productor Andrés Tobar e incluso compartió románticas fotografías para dar a conocer la noticia. Luego del revuelo que causó, llamó la atención la reacción ni más ni menos que de su ex prometido Coco Stambuc. El productor chileno utilizó su cuento oficial de Instagram para compartir un mensaje que según varios medios de comunicación como People in Español fue su reacción al nuevo romance de su ex novia con quien tuvo un noviazgo de 7 años y a quien le había dado anillo de compromiso. Caer y levantarse, precisó Cristian Daniel Stambuc Sandoval, nombre real de la ex pareja de Maite Perroni en una grabación de escasos segundos de duración. Aunque ha sido el único mensaje que ha compartido, el ex prometido de la protagonista de telenovelas sí desató miles de comentarios en redes sociales donde sus fieles admiradores le dedicaron toda clase de palabras de apoyo y cariño. Así es la vida, un caer y levantarse siempre, esto es una constante rotación. Maite es pasado, sigue viviendo. Vamos, fueron algunos de los mensajes que recibió Coco Stambuc, quien no fue el único ex novio de Maite Perroni que se pronunció ante la nueva relación de la estrella. Manny de la Parra se unió a los mensajes que recibió la cantante en las fotos junto a Andrés Tobar y precisó, siempre contigo Maite, te adoro eternamente y te mereces toda la felicidad y amor del mundo. La actriz utilizó su cuenta de Instagram para confirmar lo publicado hace meses por una revista la cual indicó que sostenía una relación amorosa con el productor Andrés Tobar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!